El Señor me guía por el sendero justo Dice el Salmo 22 El Señor me guía por el sendero justo. Sí, Él me guía siempre, con magnificencia y con amor. Hay veces que me tiene entre peñascos porque me quiere valeroso, luchador y fuerte. Otras veces me tiene como ahora, entre flores, entre frondosidades de esplendor porque quiere que yo me deleite en las pinceladas de su belleza amorosa. Él me guía siempre por sendas de justicia. Y una de las pruebas es su palabra, que es precisamente siempre palabra santa para enseñarme a vivir. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 18, de los versículos 15 a 20. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, salvaste a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en los cielos. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra maravillosa, de una practicidad inmensa. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido problemas con su hermano? Con su hermana. Un malentendido, una ofensa. Necesita perdón, sí. Tal vez algo que quedó no muy claro entre los dos. Pues ¿qué es lo que dice Jesús? Anda, búscalo y habla con él a solas. Con él o con ella, habla a solas. Hablen primero ustedes dos. Si no te hace caso, si no te quiere escuchar, o simplemente sigue en su problema, o sigue en su odio, o sigue en su falta de perdón, pues entonces tráete un testigo para que refuerce ese llamado a un cambio, a una conversión. Y si no, díselo a la comunidad. Esto realmente se realiza de una forma maravillosa en la confesión sacramental, donde tú vienes a entregarle a Jesús tu pecado, tu falta, a solas. Y luego entonces, a través de la penitencia, se te invita para que compartas, ojalá con la comunidad, algo de cambio, de arrepentimiento. Y así quedes ingresado en la comunidad de amor y de paz. Por eso entonces, no obremos al contrario. Casi siempre, si tengo un problema con alguien, lo primero que hago es contárselo a todo el mundo, a los vecinos, a los amigos, que todo el mundo se entere de la falla caída. Pero el Señor nos dice, no, todo debe ser en privado primero, con aquella persona que es la interesada, donde tú pides perdón, donde tú aclaras, donde tú te das el abrazo de reconciliación, que luego el Señor, en la confesión, en la absolución sacramental, te dice que eres ya parte de la comunidad de amor y de fe. Gracias, Señor, tus palabras son siempre refrescantes, son luz en el camino de la vida. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.